Buenas chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos por aquí empezando otro vídeo más y esta vez estamos en el proyecto John Perra día por día ok que ya nosotros estamos viniendo por aquí casi que todos los días tratando de avanzar bastante rápido y continuamente es una de las cosas que siempre tenemos que estar aquí nosotros avanzando y bueno una de las cosas más importantes que estamos haciendo nosotros por supuesto que es buscar los aceleradores y esas runas tan importante que nos van a servir para estar subiendo más rápido no recordemos que las runas es algo que nosotros pues tenemos que aprovechar ahí siempre a full entonces bueno prácticamente que nosotros siempre estamos haciendo todas las misiones todos los eventos todo lo que nos pueda estar beneficiando lo estamos teniendo por aquí ok chico entonces una de las cosas que estamos haciendo ahorita es recolectando todos los aceleradores que podamos ok todos los aceleradores máximos es lo que estamos nosotros tratando por aquí de avanzar y conseguir no por supuesto entonces este claro esto tenemos esos cofrecitos que nos pueden estar ayudando pero más estoy buscando que nos dé aceleradores ok aceleradores lo que necesito conseguir ahora así que bueno poco a poco vamos viendo dónde nos van dando aceleradores fíjense que no están saliendo los aceleradores vale solamente equipamiento y materiales hemos obtenido por aquí así que bueno podemos ir buscando y buscando por ahí qué es lo que podemos ir encontrando de más entonces bueno avisarles que ya se nos vino el aviso por aquí de kbk3 luz y oscuridad chicos que prácticamente que si nos ponemos a ver aquí chicos fíjense justamente el 18 empieza la víspera de las cruzadas que sería el pre kbk no el pre kbk ya estaría iniciando por aquí y el kbk estaría iniciando el 24 de enero ok o sea que prácticamente chicos no falta nada estamos ya a 8 prácticamente que ya 9 de enero y ya el 24 estamos empezando o sea que poco más de una semana ya podríamos estar empezando el kbk así que ahorita vamos a tener el emparejamiento y chicos esto nos va a ayudar para que busquemos ahí quienes van a ser nuestros contrincantes nuestros aliados y todo esto no entonces así está la cosa vamos a tratar pues de avanzarle por aquí con todo fíjense que bueno una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener aquí es que la actividad tiene que ser total chicos ok total y constante para nosotros poder llegar a un límite a ese límite que estamos buscando que son esas de 5 hay muchas personas que dicen vale fraín este va lo más rápido que puede e incluso el fraín querrá hacer récord y de verdad yo no quiero hacer como que un récord sino quiero que más o menos la gente sepa cuánto es que uno se demora más o menos en buscar las de 5 en una persona normal no como como nosotros estamos siempre activos en nuestra cuenta principal entonces nosotros no es que le dediquemos la máxima cantidad de de tiempo total a esto sino que vamos poco a poco y si nos ponemos a ver chicos en 200 y tantos días tenemos una buena avanzada por aquí entonces eso es muy importante que lo estemos viendo porque ya nosotros estamos recolectando muchos aceleradores que nos van a servir para seguir avanzando y progresando en nuestra búsqueda de las de 5 y chicos con los recursos con las gemas con equipamiento todo esto nosotros también estamos avanzando por aquí y esa es una de las cosas que tenemos que tener siempre ahí presente ok la actividad es lo primero que todo nosotros siempre vamos a tener que venir por aquí y seguir trabajando hasta conseguir lo que estábamos buscando vamos a terminar por aquí de abrir todos estos cofrecitos de armamento chicos para seguir avanzando ok estos son vale creo que nos van a alcanzar las botellas de ap vamos a ver si con esas botellitas ap que hemos abierto podemos vale una más una más una más y nos queda una por aquí vale vamos a tener que abrir otro entonces la verdad es que lo único que nos detiene ahorita chicos como les dije serían esas flechitas de resistencia no tenemos 2600 prácticamente nos faltarían 2400 pero para conseguir todas esas flechas de resistencia que tenemos aquí tenemos todas esas botellitas de ap chicos es muy importante que estemos aquí teniendo esas mayores probabilidades de avanzar entonces si tenemos estas situaciones por acá de tener muchas botellitas no pero nos faltarían esto lo único que estamos esperando es como les he dicho chicos el evento de prueba de lojar que lo estamos buscando chicos estamos esperando que se llegue no vemos que llegue el evento de prueba de lojar estamos nosotros como que jalandolo para ya listo tener lista chicos esas flechitas de resistencia por aquí con todo ese ap que tenemos gastarlo bueno aunque esto también lo podríamos gastar en el pre kbk no hay matando fuertes saqueadores y nos podríamos claro esto lo podríamos gastar ahí matando fuertes saqueadores y ahora que me pongo pensarlo sería mucho mejor para ayudar al reino y la flecha resistencia ustedes saben que puedo comprar un poco en el pre kbk no y si sería lo más inteligente lo más sensato hacerlo porque para mejorar nosotros la academia vamos a tener que esperar muchísimo muchísimo entonces mientras esperamos hasta que empiece el kbk porque justamente cuando empezamos el kbk se viene el evento de gloria pasada entonces justamente en ese evento vamos a tener esa oportunidad pues de estar avanzando ahí chicos y de obtener esa flecha de resistencia recuerden ustedes que podemos comprar mil flechas de resistencia y prácticamente que nos hacen falta dos mil cuatrocientas entonces de aquí a allá matando barbaritos haciendo algunas misiones puede que hagamos esas mil cuatrocientas y las mil las compramos en el evento de pre kbk entonces así estamos bien fíjense aquí tenemos una runa de investigación podríamos acelerar un poquito aunque yo no estoy como que tan contento de acelerar un poco porque tendríamos que conseguir esas flechas de resistencia primero eh pero no hay problema ok no hay problema porque si lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo de un modo en que si lo podemos aprovechar entonces vamos a ponernos aquí título chicos para poder eh investigar un poco ok aquí nos ponemos título y esto lo aceleramos son tres días ok aceleradas vamos aquí con estos de investigación eh vamos también por aquí con estos de quince horas fíjense ahí como le vamos avanzando y una hora quince minutos y un minuto ok entonces listo por aquí ahora eh con este con este tema que estamos teniendo podríamos poner otra mejor aquí que sería o cortar y pulir que son cuatro días vamos a ponerlo ok vamos a poner esto vamos a poner este chico jugado los recursos se nos están yendo pero por montones así que vamos a hacerlo así ahí está cortar y pulir ya lo ponemos al nueve y faltaría esto esto es nada más ponerlo al nueve chicos y prácticamente que aquí también tendríamos que poner al nueve estos cuerpos médicos es lo único que nos faltaría ok así que eh ahí vamos avanzándole vamos avanzando esperemos ahí que nos ayuden los compañeros no hay problema eh no tenemos tanto tanta eh urgencia en conseguir que nos ayuden los compañeros poco a poco ok con paciencia mañana puede salir otra runa de quince por ciento de investigación mucho mejor entonces eh a ver seguramente nos falta gastar algo por aquí con los comandantes chicos ya no he subido más comandantes si me pongo a contarles no he subido más comandantes ok lo que me importaba aquí era subir todos los comandantes a nivel cuarenta los que son de recolección eso es lo más importante todo comandante de recolección tiene que estar mínimo al nivel cuarenta ya lo demás pueden ir subiendo poquito a poco aquí bueno como estamos viendo los harra ya está a punto de llegar al nivel el máximo tenemos muchos xp por ahí que podemos aprovechar pero no hay un comandante que nosotros estemos eh necesitados de mejorar ¿no? entonces esto yo no sé si mejorarlo o usar esas cabezas para el evento de gloria pasada porque Ragnar chicos es un comandante que nunca lo vamos a usar para nada prácticamente ¿ok? eso no es raro chicos Ragnar es un comandante que no tiene como que mucho uso eh tiene unas bonificaciones ahí pero la verdad es que eh como salió Ragnar es uno de los comandantes que salió ahora eh en estos tiempos últimos entonces ya la gente sabe que los comandantes de taberna no se deben mejorar entonces prácticamente que Ragnar quedó como que eh una plasta prácticamente ¿no? que ya nadie nadie quiere este comandante porque sabe que a estas alturas nadie le ve dedicar cabezas legendarias a un comandante de taberna entonces fue uno de los últimos y lo que la gente no tiene casi ¿no? entonces a ver seguimos por aquí chicos seguimos fíjense por aquí tenemos algunos xp aunque bueno no estamos buscando xp no deberíamos estar comprando esos xp lo que deberíamos estar buscando es aceleradores por aquí pero 60% 280 y podemos comprarlo vamos a ver por aquí por aquí vamos por aquí 60% 10 horas 70% mucho más barato esto vamos a comprarlo este no este no está un poquito caro 500 por 10 horas no creo eh y bueno ahí vamos ok compramos compramos y chicos algo muy importante que tenemos que comprar aquí ah vale vamos a comprar todo esto por supuesto recursos chicos recursos como nos piden los recursos de verdad es una barbaridad pero bueno compramos todo esto que todo esto nos beneficia un millón esas esas estrellitas por aquí madera también ahí tenemos que meterle un millón quinientos está bien compramos todo esto compramos si compramos todo esto porque eso lo cambiamos por créditos más adelante aunque aquí voy a necesitar recursos chicos no debería estar comprando todo pero bueno ahí no lo hemos comprado todo y por supuesto irnos comprando esto chicos ok creo que no tenemos gemas así que creo que estas cinco si vale creo que cinco más si cinco más y chicos vamos a tener que seguir recolectando a full porque estas gemas que con las que hemos comprado estos aceleradores han sido el evento de carua que ayer nos han venido y nos han dado pues los beneficios por aquí no fíjense 12 cabezas 2000 gemas uff chicos miren todos los xp que nos dieron 30 horas por aquí también y recursos también hay varios que podemos beneficiarnos de esto no entonces que bueno chicos que podemos acelerar muy bien por aquí toda esta situación y que podemos podemos avanzar de una forma en que ya tenemos todo calculado ok prácticamente que lo que estamos esperando es el evento de pre kbk para poder estar aquí chicos avanzando a full con ustedes ok entonces esperamos el evento de pre kbk porque aquí también tenemos algunos aceleradores que vamos a poder gastar fíjense que tenemos 5 mil 800 de 5 minutos y bueno ahí también tenemos algunas horitas más no es mucho pero algo nos va a ayudar para el evento de entrenamiento de tropas en el pre kbk así que todos ahorita deberían estar guardando chicos sus aceleradores para estarlo desplegando en el evento de pre kbk ok chicos así que no no queda más que decirles que vamos a seguir aquí con todo yo iba a dejar este proyecto por aquí va a dejar el jumper por aquí pero no chicos vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguirlo porque debemos terminar y debemos conseguir todos todos los beneficios y ustedes también o sea como en algún momento ustedes quisieran tener una serie de proyectos jumper llevados desde el principio hasta el final entonces ya nosotros tendríamos que estar por aquí siempre extrayéndoles hasta el final chicos hasta tener las T5 aquí en la academia así nos tenemos que demorar todo lo que tengamos que demorarnos pero aquí yo tengo que venir chicos y mostrarles que estoy avanzando con todas estas mejoras ok así que ahorita lo que tenemos que llegar es esto al 9 tenemos que llegar esto al 9 y bueno esto no nos pide mucho estos son 4 días y el otro son 5 días prácticamente 9 días ahí esto no es tan 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 importante no esa tecnología económica pero esto chicos como ya ustedes saben esto es lo que nos hace demorar un poquito más ok son 5 mejoras a nivel 10 que tenemos que hacer por aquí y eso lo vamos a ir logrando poco a poco ok pero primero primero ya ustedes saben tenemos que mejorar esa torre vigilancia estamos esperando ya a llegar a KBK3 como ya lo pueden estar viendo ustedes chicos un free to play es complicadísimo que llegue a KBK3 con las T5 ok es complicadísimo eso sí si nosotros le damos como le damos en la cuenta principal que es este mucha muchos bárbaros a hoy chicos ustedes pueden pueden llegar muchísimo más rápido ok pueden tener las mayores oportunidades los mayores beneficios ahí pero nosotros como no le damos en modo B en la cuenta jumper no me importa subir aquí en la cuenta jumper lo más rápido me gusta es subir lo más rápido en nuestra cuenta principal entonces vamos un poquito más lento ok no hay problema pero lo importante es que terminemos este esta serie en algún punto ok así que vamos para allá chicos ya estamos a punto de terminarla estamos todos los días tratando de avanzar de avanzar por aquí y tener las mayores oportunidades las mayores recompensas ahora que nos faltarían por aquí algo para terminar esto usa tomo el conocimiento y desafía el cañón del ocaso vamos a usar tomo el conocimiento por aquí vamos a usar unos cuantitos porque no queremos subir ahorita nada entonces subimos ahí y nos vamos para el cañón del ocaso rápidamente por aquí ok entonces ahí vamos avanzando poquito a poco ahí está vámonos por acá es muy importante es muy importante que tengamos esta situación no entonces ok vamos para allá ahora hay algo muy importante que tenemos que tener aquí chicos y es que ok vamos para allá perfecto y tengamos que sacar también esta situación que tenemos aquí ok esto listo estamos en la posición la situación 17 la verdad estamos muy bien adelantados y podemos seguir chicos subiendo aquí con este evento perfecto el evento que hemos encontrado por aquí algo que nos puede beneficiar bastante bien entonces vale ahí están los recursos ahí están algunos cofrecitos cabeza legendarias flechas y libros xp llavecitas todo lo que podemos encontrar por aquí a ver tenemos este cofre tiene 9 telfladas por aquí chicos muy importante esto también cofre mágico por aquí también tiene por aquí también bueno algunas llavecitas chicos y prácticamente que ahí vamos avanzando con lo más que podemos ok son nuestros comandantes esos son nuestros equipamientos esto es estos son los equipamientos que hemos conseguido para nuestros comandantes para que estén demostrando ahí todo el poder aunque tenemos muchos verdes azules también tenemos muchos épicos por aquí que nos están ayudando bastante ok entonces fíjense los materialitos que tenemos por aquí para que en algún momento cuando ya tengamos algún equipamiento para venir por aquí y maxearlo pues vamos y lo maxeamos pero ahorita prácticamente que lo que yo quería hacer era venir a avanzar con herman vale tenemos para aquí para refinar 75% 75% por favor y le metemos arqueo ok le metemos arqueo por ahí perfecto ya tiene la arquería esto entonces este tiene la especialidad de liderazgo y este tiene la especialidad de arquería está bien ahora lo único que nos faltaría son unos pantalones ahorita herman anda totalmente desnudos con sus genitales afuera así que vamos a tener que venir por aquí y hacer unos pantalón unos pantalones para nuestra arquería pero es que si como lo podemos ver no hay pantalones no hay pantalones para ti bro no hay pantalones para ti entonces si no hay pantalones vas a tener que seguir caminando así lastimosamente ok porque no nos sale nada por aquí aunque con arquería si vemos por aquí fragmentos de pantalones tenemos 8 por aquí épicos y por aquí no tendríamos nada no no tendríamos nada por hacer y por aquí nada 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 no tenemos pantalones chicos entonces prácticamente que están sumamente imposible ponerle pantalones a este comandante vamos a tener que esperar hasta que rise of kingdom nos pase unos pantalones aquí para nuestro hermano y ya pueda estar un poquito más seguro y con la autoestima un poquito más alto no entonces chicos así estamos la verdad avanzando bastante bien yo quisiera avanzar más rápido de verdad haciendo bárbaro de modo B pero la verdad es que ya a estas alturas prácticamente que lo que nos queda es recolectar puras gemas ok y eso es lo que estamos haciendo recolección de gemas recolección de gemas y recolección de gemas eso es algo que si nos está ayudando bastante entonces eso es algo que siempre lo estamos haciendo por ahí chicos entonces bueno por ahí lo dejamos muchas gracias a todos de verdad porque la verdad es que con cada uno que se vaya viniendo por ahí chicos con ustedes que siempre están activos por ahí viendo los vídeos nosotros seguimos haciendo esta serie para que ustedes puedan estar viendo más o menos cuáles son los avances que tenemos que hacer en un proyecto jumper así que lo tenemos desde el día 1 ustedes pueden estar entrando john perdía 1 john perdía 2 3 4 5 6 estamos en el 220 me parece 200 no 213 14 por ahí no fíjense esto aquí nos dan unos recursos pero no va a ser tanto fíjense que es una tontería lo que nos dan aquí de recursos son cuatro por tantos no es mucho así que que se vaya no nos importa aquí sí chicos tenemos que entrenar una tanda más de estos así que vamos a acelerar una tanda más de estos así que vamos a acelerar un poquito por aquí de cualquiera para poder estar obteniendo esas recompensas pequeñas ahí no entonces bueno listo por aquí ponemos otra vez las de tres y cobramos esas ese material y esa hora de entrenamiento perfecto chicos para estar nosotros siempre avanzando en todo momento por aquí entonces prácticamente que ya chicos en estos momentos estamos esperando que se venga uno de los eventos más importantes que es el MGE pero lastimosamente en este evento no nos están dando ya estamos en KBK3 y no nos están dando todavía los comandantes que necesitamos ok prácticamente que Razor Kingdom nos ha matado con los MGE nos siguen dando comandantes la misma tanda de comandantes ya es como que la quinta vez que estamos nosotros por aquí obteniendo los mismos comandantes en este lado son los mismos no nos quieren dar a Subanipar no nos quieren dar a Hermann Prime nada de esto así que vamos a tener que seguir buscando a vamos prácticamente que el reino se va a volver especialista en Gengis Khan, Constantino y Tomirin ¿no? bueno chicos es lo que nos da Razor Kingdom por ahí no podemos hacer nada tenemos que sencillamente aguantar nos vemos más adelante chicos cuídense chao chao vamos a ver vamos a ver